Y bueno, pues si no lo hace Alkelaifi, la prensa gala ya sí que parece darse por vencida con el tema de Mbappé. Vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias, dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente, ayer seguramente para muchos de vosotros pasaría desapercibido, pero Le Tensport, uno de los periódicos más importantes deportivos de Francia, Bueno, pues de alguna manera daban a entender que el jugador, eran bastante pesimistas, ¿vale? Daban a entender que el jugador ya había tomado una decisión acerca al respecto de su futuro y traducían o interpretaban las palabras de Mbappé el otro día frente a Kazajistán como definitivamente la manera en que él ha dicho que va a jugar en el Real Madrid o que por lo menos se va a marchar del Paris Saint-Germain. Es decir, que no tienen ya prácticamente ninguna esperanza de que el jugador se pueda quedar. Por cierto, dejadme que os haga, ya sabéis, el recordatorio de siempre. Si queréis, vedme en mis historias por aquí por América. Tenéis segundo canal, Doctor Jota en América, del que podéis encontrar el enlace en la descripción. Y por supuesto, como de costumbre, muchas gracias a los que ya os habéis unido a esa pequeña familia. Bueno, el asunto es que, como digo, no es nada que nos tenga que coger por sorpresa el hecho de que efectivamente ya la prensa está empezando a cambiar de alguna manera de postura y han pasado del rechazo a la aceptación de lo que va a ser un evento real en apenas meses. Y es que, lógicamente, Mbappé vuelva, o mejor dicho, Mbappé firme un nuevo contrato con el Real Madrid, sea en enero o sea en junio. Pero en cualquier caso, la prensa francesa ya empieza a asumir la marcha de su gran estrella. Obviamente, después de lo que dijo el otro día frente a Kazajistán, donde ya comentaba que van a pasar grandes cosas, vienen grandes retos y tal y cual, para ellos, para la prensa, es efectivamente una manera de decir, este tío ya lo tiene más o menos hecho, lo tiene más o menos hablado, lo tiene más o menos proyectado y no hay nada que nosotros podamos hacer más allá, por supuesto, de reconocer lo que va a ocurrir. Así que, bueno, pues ahí está la cosa y efectivamente todo lo que sea ya el pesimismo que se está adueñando de gran parte de la prensa francesa con Mbappé, pues es una realidad muy buena y muy positiva para el Real Madrid.